GRAND SLIM HOMBRO WAY BACK IN THE CAPA NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TU REÑO TEN UN SOÑO QUE MEN BO TENGO LUCHAPEL ANDARRIBA Y SODA E COQUI MI TENGO LOGRE WATCH ME Y QUEDA BO WATCH ME SI BO TENGO UN SOÑO TENTA SOÑO TENGO LANTANDO MOVE CU EQUILLA DE MAJOR UN DIA LO PO BAILO QUE QUEDA UN MIL DE MIRO MAGO APA BO QUEDA CU BO FE CU VISIÓN PO BO FUTURO PO SINCESO LLEGA UN B DISCIPLINANTE BIEN CU CARRACTRES OTRAS BO TI BO BO TI BO BO SALE BO CAS BAI TRIN DA UN ESTRELLA BO TA PROSPECTE EN CORSAO CU LO BAI RESALTA THE PROSPECTS OF CUROSO O DETERMINACIÓN LO BO LOGRA SACA CARA INTERNACIONAL NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TU REÑO TEN UN SOÑO QUE MEN BO TENGO LUCHAPEL ANDARRIBA Y SODA E COQUI MI TENGO LUGRE WATCH ME Y KIDA PO WATCH ME WAY BACK IN LAP GOODBYE BOMBINI TELEVIDENTE NANG DEN BO PROGRAMA DO PROSPECTE OF CUROSO UNDANKI NA TOUR E MAYOR NANG QUA A CERCANOS CONTRANDONOS UNDA NANG PO IBA NANG YUNANG PA PRACTICA CIERTO DEPORTE NANG PRACTICA CIERTO DEPORTE NANG YUNA PO PRACTICA AWE NOSTA NA PROFET CUROSO SI DEN DOMINGITO AQUI NANTA PRACTICA E DEPORTE DE ARTE MARCIAL NOS HOBEN PROSPECTO RANDOLVER'S COLLEGE Esa es una buena punta y se hace el switch de la FB. Para mí, es un deporte para mí, porque es landa y el atletismo por dos. Pero de una u otra manera, me gusta jugar con la MMA, con el kickboxing. Ella me gusta. Entonces, no sería para según el tiempo que es un hobby fanático. Entonces, su fanatismo es grande para el deporte. Esa es una buena disciplina para que sea. De una u otra vez en ella, no sé. Pero quizás es una buena punta con Jesús en persona. Jesús es un hombre que se despede. Pero es un hombre que me gusta, pero es una rabia que me gusta. Pero no queda rabia que me gusta. Jesús está mucho con un corazón más grande. Esa es más un costo, no te voy a poner. O sea, menos, menos. Sí. Esa es un corazón grande. Pero me gusta, pero me gusta, me gusta, me gusta su teléfono. Esa es una abuela que ella le da, me gusta, me gusta, me gusta. Esa es una abuela, pero me gusta mucho. Esa es un juego para la fiesta de San Martín. Buiten eso, es su oponente más oídos. Plus su gewicht... Es un gewichtsklasse más alto. Y eso es un costo. Normalmente, el entrenador es un entrenador. Porque leyes el entrenador de Thai-box. Y el entrenador de Thai-box. Y el entrenador de Thai-box. pero elegante y el oponente tap out. Entonces, para nuestra, es su mejor prestación. Y por supuesto que mamá y papá apoye a ti. Así que hay un pensamiento más adorado. Miraboyú triunfa, a pesar de una semana de preparación, en el rato de deporte. Mi mensaje es para todos los días, para crear más tiempo para ayudar a este deporte, para crear tiempo para asistir a nuestro entrenamiento. Ahora tenemos que estar en el rato, solo para apoyar también. Y por lo que tenemos que hacer un buen deporte, tenemos que crear una buena sfera de deporte para practicar el deporte lo más mejor posible. Mi nombre es la señora Cornelia, y soy de la Universidad de Rádio del Vos Colegios. Nosotros somos una escuela de trabajo y de VBO. Mi tengo una idea de su papiamento. Papiamento es una manera inerciada en nuestra lengua materna, de nuestra lengua más dulce. Y esto hace su bestia y está muy buena. Mi no tiene problema con ella en clase, y está dormiendo, nosotros nos vamos a participar y cooperar, cuando tenemos un borde, esto hace su bestia cuando esté bien, pero también está muy buena. Cierta mi mes, mi no tiene ningún problema. Si hay suerte en la mitad atrás, si hay suerte en la mitad, mi no hay ningún otro un quejo tampoco de otro docente. Es decir, si mi no hay un quejo, ni si caigo costa bien, no vivo. Esto es mucho más rostro. Mi me gusta decir que la palabra clave para Jason rostro. Es un gran respeto, es amable, es una palabra ayuda. Y me gusta el rostro, y me gusta el rostro. Cuando me siento quieto, pero siempre tengo un rostro en su cara. Y cuando con otro alumno en clase también, no hay problema. Cuando me gusta conversar, es más o menos con otro alumno en clase. Prácticamente me sacas de deporte, pero no hay un día mi no me serviste, guarda pagando mi reboles, y estaba yendo atrás. También me dice, mi te quiero, esto es comiena, no hay un buen. Comiena, no hay un buen. Un punto, quizás, que tengo derecha, es que sale para su mes. No hay un buen. Estoy muy tranquilo, y me gusta el rostro. Pero si algo está pasando en clase, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y me gusta que hay cosas que me molestan, y cosas que no me gustan. Si hay un punto, quizás, que tengo que entrar en el rostro, y me gusta salir para su mes. Mi mensaje con mi tiempo, es que muchas veces, cuando estoy aquí en el programa, aquí está haciendo lo best. Es que hay un oportunidades precioso de Curaçao, aquí en el programa de Curaçao, aquí en el programa de Curaçao. Te caminé con Curaçao, que entren con Judo, Jujutsu, kickboxing, MMA, boxing, también en el programa de Curaçao. Curaçao, y aquí en el programa de Curaçao, dura en el programa de Curaçao. Sebe ambos, aquí en el programa de Curaçao, queคะ su bitcoin es transmitido que, al que hace chacarajos. Es un canмоador que ayuda a la gente. ahora no es una lés, pero es una lés y también me ayudó mucho con esta banda de DJ es Sinti, ¿cómo te dice? Front Warlock, para tu renda, entonces yo siempre con esta área. Es un tema especial de contra el otro, mucho está el tren casi todo el día, cuando llegamos a tres horas en el tren, como Judo, Jujutsu, Kickboxing, MMA, también en la clase de Punching Backs. Ahora vamos a traer dos días para el Simón, después de un año, vamos a lograr un camino, pero a DJ es Sinti train tres días, porque es un trabajo más lento y tiene un talento. El día es Sinti sigue así aquí, su futura de Martial Arts para ver el football. Ahora, es perder y no perder nada. Te queda un caso, una semana tengo papá, papá con su mamá, el teléfono, y no perder nada y no perder nada. Entonces, una cosa es que me comienzo a traer arriba ya, el caba, para volver a elegir esto aquí. Entonces, siempre me comienzo a perder y tengo que comer. Es como es, voy a perder y no tengo que jugar. Y como voy a perder, entonces tengo que ir a la derecha, pero si no te pierdes, no tengo que ir a la derecha, ¿no? Y si te pierdes, ahora te pierdes, entonces te pierdes. Y si tienes que cambiar, porque tienes el talento y el talento, de manera que tienes que ir a la derecha, queda curva. Si un día no te va bien, va a otro día. ¡Gracias! 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 También te pierdes la clínica en la Apsugy San por份 ver tu caso, pero recuerda! Siempre te recomendable para tener un spare. Y si no estás ahí, nie 였 clics en la Apsugy San te aparece cada luna por cada viernes hasta el weekend para nuestras ofic ран 분as. ¡Y tu te quieresπει pagar también! ¡Gracias! Te quiero llevar la alcance! Te quiero comprar tuormuş ti mismo! ¡T Smartanno! ¡Y tu t我的 tarapienpaslos! Si tienes una oportunidad más que esta chiquita con un momento de pasión Con una tu matura precaución No queda de duda Pasa en el Medical Laboratory Services Y así votas de una forma discreta y privada Para más información, llama a WhatsApp En 2023, la ganas queda consciente del ambiente Nos está MLS Mi nombre es Taji Sun Yrigori Mi trabajo en el colegio Y si tienes tres años Mi refiero a lo que me gusta más Es decir, la economía es muy buena La economía es muy buena Pero mi quiero traer un número Y me gusta la ley que es fácil Es muy buena Pero mi quiero experimentar Ahora aquí Me practicamos Judo, Jiu-Jitsu, Kekboxing y MMA Y también en Kekboxing Pero yo soy de Taji Sun Yrigori Y yo soy de Taji Sun Yrigori Y ayudarme a poder Ahora aquí Ahora me traeré un poco de trabajo Me traer un poco de trabajo cuando hay un anime, y yo estaba muy bien, porque era muy interesante, y yo estaba trabajando en tiempo, pero yo no estaba trabajando en serio. Yo estaba muy chiquito, y mi mamá y mi mestre, y yo estaba trabajando. Pero ahora, yo pienso, y yo sabía que la televisión es muy buena, pero yo no estaba trabajando en verdad. Pero por favor, mi me pregunté, y yo también le hice mucho más, y yo también le hice mucho más. Pero, yo no lo hago. El hombre es un campeón de la vida. Yo soy un campeón de la vida. Y yo lo hago. Porque yo iba a lo mejor, y yo iba a lo mejor que yo iba a lo mejor. Y yo iba a lo mejor, y yo iba a lo mejor. Y yo iba a lo mejor que yo iba a lo mejor. Pero que eso, en Ghana. Mi ídolo está mi coach. Mi no tiene un hende popular como mi coach. Mi rando una náyega, mi lo que haga mes un camino de Maslow mes. Mi no te haya mi mes azina especial. Mi te quiere comita con mes un cost cultura en esta con, mi te sieno matando pero mi no te pensa comita, o piu, mi te pensa comita con mes un cost Digo, mi me sieno matando con el resto de los vacitos, pero si yo no me espero que si yo no me sienes a mucho gusto, piu, 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 piu. Si yo no me pagaba la casa de la casa de la casa, el Centrum de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa, y yo no te via. Pero mi me más me más un tiempo, mi me más como mi systems. Mi más me más un peso de la casa de use. Así que la gente compara la gente con mucha. Cuando la gente tiene mucha fuerza, pero la gente tiene mucha técnica y experiencia. Cuando la gente tiene mucha experiencia, pero tiene mucha condición. Entonces, todo es diferente. Pero la gente tiene mucha paciencia en la gente. Yo soy Robert Kugolsky. Ellos se llamen me Rob, inderdaad. ¿Cómo llegué a este sport? Yo, me peste un poco a la escuela. Mejor es un trato. Yo tenía una bril y también tenía un cabezal. Un cabezal que era muy recto. Y yo me peste mucho. Mi padre me dijo que era mi 6 de febrero de Judo. Y eso fue el primero que tenía que hacer con... y yo tenía al conocimiento en el marzo de artesport. Cuando yo tenía 6 años y me sentí en me sentí mucho más de fútbol en me sentí en me sentí así. También me sentí todo a la carrera en me sentí todo un gran bando. de judo y yo y yo me quedé hasta el momento que no hay animo para judo y en eso fue así a los años 80 el animo para judo un poco y yo y yo me dijeron y yo me dijeron y yo y yo y yo y yo y yo kickboksen gerold we do judo al 4 za omdat judo een best makkelijker om mee te beginnen voor kinderen dat is vallen en opstaan rollen achterover en voorover en proberen elkaar om te duwen je hebt zoveel judospelletjes heb je dus dan is erg leuk om mee te beginnen met kinderen van 4 judo is olympische sport ik heb zelf hier in 1996 heb ik meegedaan aan de kampioenschappen y el meneor Marshall, mi trainer, dijo que era el campeón en min 86 kilos. Entonces, si quieres ir a la Olimpia, puedes regalarlo. Y me distrajo, ¿qué? En el Número no es que me ha sucedido. No, porque el Número es un país muy fuerte en el judo. Entonces, no lo hice nada, porque no me había ido a mi trabajo. Pero en el momento era la oportunidad. Y yo creo que cada niño de Curaçao que se puede desarrollar en el judosport. Hemos tenido alguien que no ha llegado a la Número de Judo y a la Olimpia de Judo. Y también, con el jugador, con el jugador, con el jugador. Entonces, creo que en el jugador de martial arts hay muchas chances. Absolutamente. Yo tengo un jugador que ha ido a la Número de Judo para el jugador de kickbox. Y para ser profesional. Entonces, es importante trabajar y trabajar. Y que también es financiera posible y que es posible. 45 minutos de partido en los años. Carga con emoción, tensión. Pero por cierto, mal decisión del referee. El partido ha destruido un tiki. Pero, Jesus está bien con el Mundial 2022 después de la Número de Korsau. Ah! 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 Noche! Season 26 experiments, pra ver nisko. ā альg haven't en puede şi wła lo y ¡Magana! 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 Waar zit je lekker met je voetjes in het zand? Burger op je bord en een drankje in je hand. Hoe heet nou echt de meest chille plek op het strand? Zullen we eens verder kijken? Huts. De niffelhuts in Bokkasami met een uitgebreide kaart voor ontbijt, lunch en s'avonds. Af gewoon een dagje luieren en zwemmen. Ze zijn er nog, die ongedwongen plekjes. Je weet zelf. Kom met je niffels bij de niffelhuts. Jason, Grigori. Conte, conte. Goed. Gaat het goed? Ja. We zijn heel blij met het programma The Prospect of Curaçao. We hebben heel veel talent. Hoe voel je het programma? Maar ik heb het programma're in meis van de kotstijlis. En dan het is een paar verkeerden. Maar ik heb nog meer en van het programma's. Waarom? Ja? Waarom? Hij heeft het programma's. Ik heb het programma's. Nu is het programma's. Ik heb bijvoorbeeld. Ik heb het programma's en de jene. Dus ik heb het programma's. Oke, oke. ¿Qué es eso? Ok. Buena educación. Pero comprende que la gente está haciendo muy bien. Que es un hombre que está practicando deporte serio. Se ha hecho todo el VSBO. Se ha hecho algo que significa muy bien. ¿Qué es eso? Conte a nosotros. Bueno. Ahora me estaba en bases. Cuando la gente se llama por ejemplo, se ha presentado por supuesto, el enviado y el VSBO. Lesiones que están llamadas por otro lado. Los enviados son un enviado. El enviado de enviado es enviado? Ok. Entonces, si tenemos un HVO-gadrag, el HVO-gadrag es el espacio de la computación de base, si tenemos un 7.8, hay un HVO-gadrag. Si tenemos un VSBO-gadrag, tenemos un mínimo un 8 por arriba por el HVO. Ok. Entonces, cuando tenemos un VSBO-gadrag, ahora tenemos un 7.8, tenemos un 0.2 por el HVO-gadrag. Entonces, el HVO-gadrag, los VSBO. Entonces, tenemos un HVO-gadrag, pero, cuando tenemos un VSBO, tenemos un VASB, no depresivo, pero un poco... un poco... Un poco... Ok. Entonces, tenemos un HVO-gadrag, pero además tenemos un HVO-gadrag. A pesar de un HVO-gadrag, tenemos un HVO-gadrag que el HVO-gadrag, Entonces, mi mamá quiere avisarme en tener horas para mi niña. También va bien, va bien, dura de dos años. Tremendo. Estamos muy contentos de tener seis. Entonces, quiero decir también. Lota un buen mensaje, un positivismo para otros muchachos también. Un dorzatín es vermoja. Luego llega el popileo de educación. ¿Nos tienen algún tema? A mi papá dijo que me dicen que no es tan sorprendido. Siempre me dicen que no es tan ocurrido. No. En este video tienes oportunidad de tener una oportunidad al ponerse la verdad. ¿Qué teHS? Muchachos. Muchachos. Bueno, es normal. Ahora me acabo en el entrenamiento, me llevo a casa, entonces me llevo en los bancos para un rato, entonces me llevo a casa, entonces mi mamá también sabía que estaba en la batalla de mes horas, entonces normalmente yo ahora me llevo en el entrenamiento. Entonces, me llevo a casa, entonces me llevo en mi teléfono, pero no me llevo en mi teléfono. Si ahora me llevo en mi teléfono, entonces me llevo en mi teléfono. Entonces mi mamá también sabía que estaba en mi teléfono, pero... ¿Qué me llevo en ese? ¿Qué me llevo en mi teléfono? Sí, pero... Entonces ya', pues me llevo en mi teléfono y lo llevo en mi teléfono, pero luego voy a ir a comer porque quiero Un día casi pasó conmigo. Mi coach me avisó a mí, mi kickboxing coach, y estaba así conmigo y estaba chiquito. Y un día, ella con un blackout. Ella durmió todo el día. Porque, ¿no? Me has de sosegar. Anoche estaba durmi, para volar también, para ir a la escuela, para ir a la besta, para ir a la boda en clase. Entonces, me quiero decir, no te voy a repetir más. Y algo también que no se puede ver como el coach. Entonces, mirando tu talento, tu estatura, y ahora tienes una brinca con ti, con trincante, un poco más grande. ¿Es verdad? Y lo que sucedió, la mayoría de las personas, es pelear y no pierden. Entonces, ¿qué pasa? Esta nota que ahora voy a perder, es que esta dando. Que te quedo un simán, sin bien tren. Entonces, esto va a ser muy efectivo. Pero, en un West Trade, te voy a ganar. Y algo así. Y algo así. O algo así, y algo así perdió. Y en un caso, el perdimiento es muy motivado. No, es muy motivado. Para sentir, analizar el trabajo, analizar con el coach. Quiero saber qué va a hacer. Y algo que hay en el futuro, sea mejor para ganar. Quiero saber el talento que tengo, así que la motivación, si mantienes una pierna de agua, pero mañana voy a ir a un tren duro para ganar, voy a ir babo, voy a estar en el topo. Quiero bendición, siga en esta escuela, siga en el tren duro para entrenar, que sonrisa, lo que tengo, voy a poner un hombre del futuro. Quiero bendición. Quiero bendición. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias por sintonizar el buen programa de Prospectos de Curaçao. Gracias a todos nuestros sponsors, que nos ayudan a motivar y educar nuestros jóvenes aquí en Curaçao. Nosotros deseamos Jason Girigori, toda clase de éxito. Un buen dios. Tiene la fuerza, la sabiduría, la energía que tiene, y lo que es muy grande que tiene para lograr toda su meta en el futuro. ¡Vamos! Un mensaje. Quiero ser un buen amigo, o de los amigos no. Pero sobre este tema importante. Un amigo tiene para ayudarte, aconsejarte para un buen camino. Un amigo no tiene para avisarte, van usar drogas, van acimándolo para llegar a la cena fácil. No. Un amigo no tiene más deporte. Ahora nos ayudan a buscar un trabajo, un buen trabajo. Así que nos ayudan a tener salud. Excepto un amigo. Y si bo mayor nang, mi sabo, na no gusta, e amigo y pabo, tende de nang. Amid a signal Burnet. Ten un otro episodio de bo programa The Prospect. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!